Cuando estuvimos principio de noviembre en este lugar, gracias, principio de noviembre y no veías esto, ¿qué estás viendo? Cola no tan grande, estamos hablando de cinco autos que están esperando para ingresar a hacer la revisión técnica obligatoria. ¿Por qué hay más autos ahora? Porque a partir del 1 de enero es sancionatoria en la provincia. ¿Qué significa? Que a partir del 1 de enero te lo van a pedir, bueno, puede pasar, puede pasar, lo habíamos estado practicando, se podía frenar el auto. Te lo van a pedir en la RTO acá en Mendoza, aunque no viajes a partir del 1 de enero y te pueden poner, no, no te pueden, te van a poner la multa, por eso es que tenemos este movimiento. Todos estos autos están ya en proceso, fíjense, y más o menos a esta hora tenemos una hora de espera. Algo que lo vamos a decir y les puede traer un problema y mucho trabajo a esta gente, este lugar estamos en acceso sur y tirazo, se llama al momento RTO, también están atendiendo gente sin turno, porque la página tiene algunos problemas o la gente no lo termina de sacar el turno por la página, que va a aparecer en el graf, entonces venís y te atienden, sin turno, tenés que esperar, pero te van a atender sin turno. Vamos a hablar con Eduardo Toranzo, quien es el vicepresidente de la Cámara de RTO Argentina, para que nos dé algunas precisiones de cómo están trabajando y lo que falta. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, estuvimos a principio de noviembre y nos decías que no esperen a último momento y generalmente pasa, y bueno, está pasando, estás con muchísimo más trabajo que cuando estuvimos juntos. Sí, la afluencia de las personas ya es bastante grande, la gente está cumpliendo con la normativa de la ley y bueno, preparando el vehículo para poder irse de vacaciones. Y decíamos esto, a partir del 1 de enero, aunque no te vayas de vacaciones, acá en la provincia ya te lo van a pedir, ya es obligatorio y te pueden sancionar, te pueden poner la multa. A partir del 1 de enero, en la provincia va a ser sancionatorio para cualquier vehículo radicado en la misma. Eduardo, ¿de cuánto es la multa, si sabes, aproximadamente? Aproximadamente va a ser unos 3.000 pesos, el valor aproximado de una revisión técnica es la multa inicial. Bueno, me dabas algunos números importantes. En noviembre me dijiste, principio de noviembre, 5% de los autos que tienen que hacer RTO lo han hecho. ¿Hoy en qué número estamos, más o menos? Sí, principio de octubre, 5%, luego se hizo un 5% más, entre octubre y noviembre estamos en un 10% y en diciembre calculamos que va a haber un aproximado de otro 10, 12% más. Vamos a estar en 25% fin de año, todavía van a quedar muchos autos y me decías, lo van a hacer de enero para adelante. Correcto, la gente va a empezar a venir a partir de enero, pero lo va a tener que hacer y no hay alternativas. Autos rechazados, que por el estado del motor lo tengas que rechazar, me decías que son muy pocos. No es el estado del motor, sino que tenga que tener alguna cuestión que sea de seguridad activa o pasiva para el vehículo, pero está ronda el 0,2%. Casi ninguno. Es muy poco. Autos con obleas, se me fue la palabra, cuando no es definitiva, condicionales, gracias, que eso es. Te doy la habilitación, podés viajar, pero tenés que hacerle algún arreglo al auto, veas en qué porcentaje tenés. Sí, mirá, el tema no es una oblea, sino que es un certificado que te permite circular por todo el país por 60 días y podés volver dentro de esos 60 días sin ningún tipo de costo. Bien. ¿Y eso qué porcentaje estás? Y aproximadamente un 15% en la provincia. Generalmente, ¿qué son? Problemas de amortiguación, neumáticos, ¿qué es lo más común que si esto no pasa? Hay fallas simples que pueden ser algo en la parte de iluminación, algo en el tema de frenado, que es el índice más alto, y después hasta puede faltarte botiquín o matafuego, que es una falta leve, pero bueno, que hay que cumplirlo. Vas, lo compras, volvés y ahí sí te hacen la definitiva. Exacto. Bueno, ¿cómo han dado? ¿Qué dice la gente? Pues sé que algunas quejas por la demora, pero me decías una hora, me entiendo que si venís sin turno una hora no es tanto tiempo, pero más o menos ese es el tiempo que están demorando. Exacto, aproximadamente una hora. El tema es por una cuestión de si no pueden sacar el turno en la web de la provincia, vienen en forma espontánea, se le asigna un turno acá y es atendido por orden de llegada. ¿En todos los lugares de la provincia está pasando esto que atienden sin turno o solo acá? No, en general en todos los talleres de la provincia que están integradas en la cámara, si la persona no logra sacar el turno en la web, lo puede hacer en forma espontánea en cualquiera de los lugares. ¿Tenés que decir algo? Decís, bueno, no pude sacar el turno, con eso solamente alcanza y te esperás. Sí, el personal de administración le toma los datos y lo asigna al turno para que ya pueda hacer la revisión también. Recordame, más allá que hemos hablado, los precios de la RTO hacía grandes rasgos, generalidades. Ok, motos hasta 300 centímetros cúbicos, 905 pesos, motos mayores a 300 centímetros cúbicos, 1.650 pesos, los autos 2.395, las camionetas 2.660 y los camiones 3.300 pesos. Bueno chicos, esto es más o menos la información general. Ustedes tendrán alguna pregunta que Eduardo va a contestar con agrado. Sí, Julián, algunas preguntas que llegan a nuestro sistema de mensajes, vos sabés que el sistema de mensajes está abierto y este es un tema muy convocante. Matafuegos, ¿tiene alguna ubicación específica o no necesariamente en el interior del vehículo, digo? Buena pregunta. El matafuego, preguntas que nos llegan de nuestros televidentes. ¿El matafuego necesita una ubicación específica en el auto? El matafuego tiene que estar cercano a la persona por ante un accidente, poder tomarlo rápidamente el conductor. Y tiene que estar, viste que a veces se vence, tiene que estar recargado, porque eso nos pasó a nosotros con mi mujer que me dijeron, It, lo tenés que recargar porque estaba vencido y uno por ahí no se fije en eso. Hay dos estados, uno es la carga y otro es la vigencia, las dos tienen que cumplirse. Bien, perfecto. Igual si no lo tengo me das la provisoria, voy, lo reviso, lo reparo al matafuego y vuelvo. Eso lo puedo hacer. Exacto. Uno puede ir, resolverlo y volver dentro de los 60 días. Muchos casos lo resuelven en el mismo día y ya quedan con la doblea pegada en forma definitiva y el certificado por un año. ¿Puedo viajar con la provisoria? No hay problema, eso lo presento cuando me pare la policía caminera, la gendarmería y lo presento. Correcto, sí, con el certificado provisorio puede circular por todo el país. Más preguntas, chicos. Bueno, te consulto, Julián. ¿Qué pasa con el líquido para limpiar el limpia para brisas? Hay gente que lo tiene roto, hay gente que está tapado y en algunos lugares le han pedido a la gente que pruebe de tirar el líquido para limpiar el vidrio. ¿Esto es correcto? Mirá, no sabía. Dice que en alguna RTO te piden que el líquido limpia para brisas esté funcionando y que si no también puede ser motivo para que lo tengas que arreglar. Sí, más que el líquido, agua o algo, sí, obviamente es algo de los controles que se hacen en el vehículo. El mecanismo tiene que estar funcionando, correcto. Pues si no está, volvemos a lo mismo, como el de Mata Fuego. Es una falla, sí, correcto, y hay que resolverlo. No me lo vas a rechazar, me va a dar la provisoria, pero lo toca arreglar. Otra más. No, hasta acá todo bien, Julián, por lo menos, al menos de mi parte, no sé si Sergio o vos tenés alguna otra consulta, lo importante es decirle a la gente que no quedó finalmente en una cuestión provisoria, si se va a exigir a partir del 1 de enero y aquellos que no lo tengan van a ser multados. Exactamente, y también recordar esto que es importante, te están atendiendo sin turno. Vas a tener que esperar un poco más, vas a ir al final, primero los que tienen turno, pero como la página tiene algún inconveniente o hay gente que no lo está pudiendo sacar por la página, anda a los lugares de reto habilitado, espera lo que tengas que esperar. En este caso, en este lugar, que es muy amplio, como ven, y que está recibiendo muchos autos, va a ser una hora, casi una hora, o sea, no es un tiempo tan alocado, y bueno, y ahí vas a poder tener la RTO. Y lo que voy a decir, Noelia, es tal cual, a partir de... Ya es obligatoria en las otras provincias, desde el año pasado, inclusive de antes, pero a partir del 1 de enero pasa a ser obligatoria en la provincia, te pueden parar en un control, no tenés la RTO, vas a tener la multa. Bueno, básicamente es la información que tienen por acá. Sí, exacto, a partir del 1 de enero ya pasa a ser sancionable por un decreto en la provincia de Mendoza. Escuchamos, Sergio. Sí, ¿qué pasa con la rueda de auxilio? Generalmente uno tiene las cuatro cubiertas con buen dibujo, a veces la rueda de auxilio uno la va cambiando, va rotando los neumáticos, y la peor rueda, la que tiene menos dibujos, es la que va como rueda de auxilio. ¿Se está controlando también esta rueda, el dibujo? Buena pregunta. ¿Ruedas que controlan? Las cuatro que están puestas y la rueda de auxilio también, o sea, ¿el dibujo de la rueda de auxilio también tiene que estar en condiciones? Obviamente se controla que esté en el vehículo y tiene que estar en condiciones para poder ser reemplazada ante un accidente o se puede romper una rueda o una pinchadura simple. Porque nos pasa esto, que a mí me ha pasado en los autos, que muchas veces la rueda de auxilio es la que en peor estado está, tiene que estar en buen estado también. Tiene que cumplir lo de la normativa, así que tiene que estar vigente. ¿Y qué dice la normativa, recordámelo? Que tiene que tener una altura de espesor mínima. Claro, si se ve muy gastado no me va a servir. No, nosotros tenemos un calibre para poder controlar las ruedas y de ahí determinar si el estado es correcto para poder circular. Eduardo, gracias. Bueno, y del mensaje final a la gente que no ha hecho el RTO todavía. No, que por favor trate de regularizar, más que nada para saber en qué estado de vehículo está circulando en la vía pública, tanto para ellos mismos como para terceros, obviamente sin entrar en el tema de la fiscalización. Gracias, Eduardo. Bueno, escuchaban al vicepresidente de la Cámara de RTO Argentina, lo están viendo, mucho más movimiento que en octubre, yo había dicho a principios de noviembre, pero es verdad, habíamos estado a finales de octubre, ahí Gerardo está mostrando la rueda de auxilio. Vamos a ver qué está... Meto la mano, meto la mano. No, esta tiene buen dibujo, mira si se me hunde lo debo. Esta va a pasar. Esa pasa. Así que bueno, está bueno también lo que dice... No sé si está nueva, pero no está tan gastada. Y es verdad lo que dice Eduardo, Eduardo, sirve para saber en qué estado tenemos el vehículo y qué arreglos tenemos que hacerle. Sí, finalmente, horario de atención, si podemos recordarlo para que también las personas que están en casa y no han hecho, me incluyo, yo todavía no lo hago. Carlos, recordame el horario de atención. De 8 a 18. Perfecto. De 8 a 18, todos los días. Sábado de 9 a 13. Sábado de 9 a 13. Todos los días de 8 a 18, sábado de 9 a 13. Gracias, Julián. Muy completo. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo importante, cumplir la normativa.